Víctor Mejía Alejandre en su columna Rumbo Político, dice que el nepotismo es una práctica continua en quienes mareados de poder creen tener el derecho de manipular los intereses de un partido político en favor de sus intereses familiares. Se da en el Partido del Trabajo, en donde el dirigente moral Amadeo Espinosa Ramos, que según las listas del INE, su hija y su mujer las había colocado como candidatas a diputadas plurinominales en la tercera circunscripción. ¡Gracias!